Gracias, escuchamos al general de las Fuerzas Armadas de Honduras, a Tito Livio Moreno Cuello, sobre otros temas. Las instituciones que lo conforman, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la Fiscalía. ¿De Donald Trump? Bueno, mire, lo publicaron en la administración actual. Yo desconozco los procesos administrativos que ellos sigan. Le estoy diciendo lo que el Departamento de Estado dio en su informe. Ahora, general Tito Livio Moreno, este proceso electoral de una u otra manera nos deja un sabor de boca magnífico, porque está toda esta actividad. Fuerzas Armadas vuelve y repito, preparados, listos. ¿Qué más viene por Fuerzas Armadas de todo este movimiento? Garantizar la seguridad de las personas también, general Tito Livio Moreno. Claro, estamos trabajando en todas aquellas tareas, como usted sabe, no solo del proceso electoral como tal, sino en apoyo a la Policía Nacional, en apoyo a la Fiscalía, en apoyo a todas las instituciones del Estado. Que tenemos que ver con las tareas de seguridad ciudadana, así como todas las tareas que hacemos en el combate a todas las amenazas emergentes, al narcotráfico, cualquier otro flagelo que quiera afectar al pueblo hondureño. General, general. Bien, el general de las Fuerzas Armadas de Honduras, Tito Livio Moreno Cueño. Vuelvo con ustedes. A los oficiales superiores. Bien, muchas gracias, Alec.